El presidente de la República, Nicolás Maduro, arribó hace pocas horas al Aeropuerto Internacional de Doha, en Catar, como parte de su gira internacional para concretar estrategias que permitan estabilizar el mercado petrolero. El pasado jueves, desde China, el mandatario nacional insistió en que Venezuela no quiere confrontación con Colombia, sino una nueva frontera. Reiteró que desea una reunión cara a cara con el presidente Juan Manuel Santos para resolver el conflicto. El presidente Santos, lo mejor que a usted le puede pasar es que tome unas 24 horas, póngase a pensar, quédese tranquilo, pare la locura de los locos y las locas que le están aconsejando muy mal. Venezuela no quiere una confrontación y un enfrentamiento con Colombia. Venezuela lo que quiere es tener una nueva frontera y tenemos derecho. Venezuela, fíjense, yo le he hecho propuestas públicas al presidente Santos de vernos cara a cara, face to face, y él no responde eso. Y no hay periodista que se lo pregunte, porque hay una dictadura mediática en Colombia. El presidente Maduro además resaltó la reunión que mantuvo con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a quien le pidió ayuda en el tema del éxodo de colombianos desde la frontera con Venezuela. Yo le dije al secretario general de la ONU, necesito ayuda, necesitamos ayuda. Asesoría de la ONU para parar el éxodo humanitario masivo de Colombia hacia Venezuela. Nos ayuden, somos un país pequeño. Le dije, ¿cómo este año? Vamos a recibir casi 200 mil colombianos. ¿Qué país aguanta eso? El primer mandatario nacional insistió también en la conformación de una comisión suramericana de paz para la frontera. Ernesto Samper parece que estuviera sordo, el secretario general de UNASUR, porque tiene una gran presión de Bogotá, yo le tengo aprecio, pero parece que se hubiera vuelto un hombre sordo. Parece que él no escuchó, que yo le dije a él, y lo dije públicamente, y lo dijo nuestra canciller, aquí está nuestra canciller, Venezuela propone una comisión suramericana para que venga a ver la situación de la frontera y ayudar a Venezuela y a Colombia para tener una frontera de paz. Eso lo dije hace 10 días. El presidente Maduro recalcó que en Colombia se ha iniciado una campaña de odio en su contra con la anuencia de los medios de comunicación locales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!